En este momento tan especial para nosotros, la presentación de nuestro viejísimo sexto concurso de pesca. Saludamos a todos los presentes, autoridades municipales, colaboradores, socios, pescadores y medio de los más auspiciantes que siempre nos acompañan, que son Distribuidora Luis, Autoservicio Oasis, Eternet, El Repunte, Todo Pesca, Ceobáis, Domi Indomitaria y... Tuvimos un par de charlas y discusiones para podernos poner de acuerdo y hemos logrado obtener una entrada de 9.500 pesos para la General y 9.000 pesos para socio no más y caliente. También vale aclarar que el socio, el año que... ...y la mayoría del concurso lo hace, así que vamos a seguir con esa obtención y para el primer premio, 200.000 pesos y trofeo, el segundo premio, 6.000 pesos y trofeo. Como siempre, la Junta Alta va a salir y bueno, muchas más ciudades que se las ponemos a lograr todas donde llega la entrada, está un poco de rato, bastante tarde. Por causa de la pandemia y de no saber si se iba a poder realizar o si iba a poder hacer un concurso, todavía las entradas no están a disposición. Así que dentro de 15, 20 días ya vamos a empezar a repartir todas las entradas y cada uno va a tener la posibilidad de... ...también, luego de que finalice el concurso de las 24 horas por la cuestión de que siempre nos han ayudado y todo. Vamos a poner un peso para trofeo, tercero, 40.000 pesos y trofeo. Hola Alejandro Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Califa? ¿Cómo estás? Bueno, presentando tu nuevo concurso, tu nuevo no, el concurso del Club de Chegoyen en el de ustedes. Sí, exactamente, en nuestro concurso. La verdad que muy contento por la gente que ha venido. Tuvimos, bueno, te lo dije hoy antes de empezar la nota. Mandamos un, cuando se publicó el, digamos, el afiche por WhatsApp. Todos los comentarios fueron buenos. Todo el mundo muy contento con el concurso, así que no solo nuestra expectativa sigue bien. El concurso que los pescadores estaban esperando, ¿eh? A ver qué novedades había, si había camioneta, había vehículo, había dinero. Creo que hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Hemos intentado incrementar bastante los premios siguiendo el primer premio que es la Toyota. Hay un millón de pesos al segundo y 400.000 pesos al tercero, que, bueno, es un dinero importante. Sí tenemos, obviamente, el sorteo entre todos los descriptos del auto. Y, bueno, tratamos de mantener una entrada lo más económica posible a los números que se daban. Por ahí la gente nos llamaba y nos decía, pero ¿cómo no saben el número de la entrada? Y, realmente, se terminó de venir esta semana. O sea, al haber tanto movimiento hoy por hoy financiero en el país, se ponía difícil. Me parece, y nos pareció que la entrada estaba acorde al concurso. Y, bueno, esperemos que la gente nos acompañe ahora, obviamente, ¿no? Una pandemia que casi la estamos superando. Bueno, gracias a Dios que arrancaron los concursos. Y supongo que ha sido difícil organizar un concurso con un año de inactividad. Sí, fue bastante difícil, te diría. Nosotros tuvimos la suerte del año pasado, del anterior, perdón, hace dos años, ya que nos hace el concurso, en la edición 15, en el 2020, en marzo, tuvimos la suerte de tener una gran cantidad de descriptos. Y eso, bueno, nos ayudó a poder pasar esta pandemia bien. La firma CUDUN, obviamente, nos facilitó mucho el tema de tener los autos. Más allá que en agosto tuvo que patentarlos, por una cuestión de que estaban, había que patentarlos, porque los vehículos no se podían pasar para el 2022. Pero, bueno, por ahí hay un poco la duda que puede llegar a haber. Estás llevando un vehículo cero kilómetros sin rodar, libre de gasto, patentado, y tiene todas las garantías y todas las cosas como corresponde, de la agencia, de la firma, de todo, como lo hace CUDUN. Una Toyota ganador. El segundo se va a llevar un millón de pesos. El tercero se va a llevar 400 mil, 500 mil pesos por pago anticipado. Y el auto, para los que no pescamos nada. Exacto, para los como nosotros, Carifa, que generalmente nos puede pasar. Pero, no, una chance más. Una chance más tener el auto a sortear entre todos los inscriptos. Yo creo que es un atractivo importante. Es una rifa como cualquier otra. Y, bueno, va a entrar por 500 mil pesos y un auto a sortear entre todos los inscriptos. ¿A partir de cuándo va a haber entradas? Estimamos que no más de 10 días van a estar en la casa de pesca. Insisto que estuvimos atrasados con el sistema. Bueno, todos los clubes venían atrasados para presentar su concurso. Así que, nosotros creo que en 15 días vamos a estar en la calle con las entradas. ¿Va a haber medio de pago para abonarla? Va a haber tarjetas de crédito, como tuvimos el año pasado. En cuotas se va a pagar por todos los medios de pago, por transferencias bancarias, que tuvimos mucho también. Y, bueno, estamos después del concurso de las 24 horas, que ya lo adelantamos ahora. Vamos a tener la posibilidad de vender entradas. Nosotros vamos a alquilar un local, digamos, y vamos a tener una sede en desarrollo, para poder que la gente vaya y saque sus dudas. Más allá de la comunicación que vamos a tener durante estos tres meses, que tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp, que está todo para que todo el mundo pueda preguntar lo que quiera. Vamos a estar ahí, más que nada para facilitar el tema de cuotas y poder brindarle. Estamos tratando de poder hacer hasta seis cuotas. Hoy por hoy no lo tenemos, la verdad que no lo tenemos. Los costos son grandísimos, para hacer seis cuotas hablan tarjetas de mucho, muy, muy caro. Hablan de 40% de gasto, entonces no se puede hacer. Pero bueno, estamos en tratativa y viendo si podemos mejorarlo. Mandamos un saludo a la gente de Mar del Plata, programa Francisco Paco García, Video Pesca, que va esta nota también para ellos. Sí, cómo no, para Paco, que, bueno, no ha podido estar en esta presentación, pero seguramente que no va a estar apoyando como han apoyado siempre. Y bueno, a la gente de Mar del Plata, que tenemos otro concurso importante en la zona, ahí por el primer fin de semana de marzo, el 6 de marzo, de seis horas nada más, para venir y ganarse una Toyota, un millón, un auto, hay muchísimos premios. Gracias por la nota, toda la suerte para el Club de Chigoyen. Bueno, muchas gracias, Califa. Y felicitaciones a vos también, que saliste campeón del año acá del Club Recreativo Chigoyen, participando para el club. Así que, bueno, seguimos peleando desde Chigoyen acá todo.